Champa ya, Champa ya, Champa ya, Champa ya Oye que mira, yo sé que aquí te odia Champa ya, Champa ya Oye que mira, yo sé que aquí te odia Champa ya, Champa ya Ay señoras que no pude Champa ya, Champa ya Que no pese bien, que no lo diga Oye que no Papi, yo no sé